Bienvenidos al Centro de Emprendimiento de la Universidad Continental. Mi nombre es José Antonio Álvarez Guamán y en esta oportunidad vamos a ver la segunda parte de lo que es la estructura del estudio técnico operativo. En el video anterior estuvimos conociendo los aspectos que se contemplan dentro de un estudio técnico operativo. Habíamos desarrollado tres aspectos de los cinco. La primera era diseñar la ficha técnica del producto, la segunda era diseñar los procesos del producto o del servicio y el tercero era identificar la mejor macro localización y la mejor micro localización. Ahora lo que vamos a ver es determinar el tamaño de planta o del local del negocio que se requiere para empezar el emprendimiento. Para nosotros lograr este objetivo pues les presentamos una herramienta muy simple pero al mismo tiempo eficiente para poder determinar este tamaño. Recordemos que el estudio técnico operativo como parte de un proyecto o de un plan de negocio el objetivo fundamental es sustentar cada dato que se coloca y con esta pequeña herramienta lo vamos a lograr de manera muy eficiente y exitosa. ¿En qué consiste este cuadro? Simplemente consiste en identificar tres aspectos. El primer aspecto es identificar las áreas o las secciones que nosotros necesitamos para que la empresa marche. El segundo aspecto a tener en cuenta es hacer una descripción de cada área o de cada sección que necesitamos de una manera detallada dando un énfasis en términos de personas y activos que van a contemplar cada área. Y finalmente tenemos los metros cuadrados que se asignará a cada área dado que vamos a conocer claramente cuántas personas y qué bienes estarán dentro de cada área. Entonces como ejemplo tenemos como parte 1 pues el almacén de materia prima y productos terminados y hacemos una descripción en la que decimos aquí se guardará por periodos cortos la materia prima necesaria como los rizomas del quión, insumos para la obtención de la esencia de quión y jengibre. Se empleará dos stands y será operado por dos personas con dos escritorios, sillas y peces. Como nosotros tenemos aquí de una manera detallada el qué bienes y cuántas personas van a estar dentro y qué se va a hacer dentro, entonces podemos asignar una cantidad en metros cuadrados de una manera más objetiva. Cuanto más detallemos en la parte de descripción vamos a tener un resultado más objetivo. Al final hacemos lo propio en cada una de las áreas que nosotros identifiquemos como prioritarias para empezar el negocio y finalmente hacemos una sumatoria. Esta sumatoria que en este caso nos da 100 metros cuadrados pues sería lo mínimo que tenemos que salir a buscar para poder alquilar o comprar o adaptar para empezar el negocio. Posteriormente a identificar el tamaño ahora tenemos que hacer una distribución. O sea, como este tamaño de 100 metros cuadrados vamos a distribuir dentro de lo que nosotros requerimos. Para ello pues vamos a tomar en cuenta nueve criterios. ¿Cuáles son los nueve criterios? Cuando nosotros hacemos o vamos a hacer una distribución de la planta pues vamos a tener que cumplir estos nueve criterios. El primer criterio es el criterio de funcionalidad que hace referencia a que cada área debe cumplir una función específica porque si cumple más de una función específica entonces puede entorpecer el proceso. Y eso es lo que no se quiere. El segundo aspecto a tener en cuenta es el principio de economía que tiene que ver que la distancia de proceso a proceso continuo no tiene que ser muy larga ni muy corta. No muy larga porque demora o genera demora en el proceso productivo y no muy corta porque también puede entorpecer y generar cuello de botella. El tercer principio es el principio de flujo. Quiere decir que dentro de un proceso productivo existirán tareas A, B, C y D entonces este flujo no debe ser interrumpido. O sea, debe permanecer constante sin interrupciones. El cuarto y quinto principio tiene que ver con buena ventilación y buen alumbrado o buena iluminación. El sexto principio tiene que ver con la comodidad que necesitas tener dentro del ambiente para poder desplazarte y también sentirte bien trabajando. El séptimo y octavo que tiene que ver con accesos libres y flexibilidad. La flexibilidad es un principio muy importante porque nos permitirá tener en cuenta de que la estructura de las divisiones o las separaciones de ambientes no son eternas. Entonces siempre hay modificaciones en el tiempo y el principio de flexibilidad nos permitirá hacer una separación de ambientes con materiales adecuados que nos permitan cambiar constantemente de acuerdo al cambio de la realidad. Y finalmente el principio de seguridad. Como toda empresa tiene que tener zonas o áreas de seguridad para poder enfrentar alguna situación de riesgo. Como podemos ver en este pequeño ejemplo podemos notar la mayoría de principios que hemos mencionado que se ajusta a este caso. Tenemos el principio de funcionamiento o funcionalidad. Cada área tiene una función específica. Ahí están las flechitas entrecortadas que son procesos de tareas consecutivas que no están interrumpidas. La distancia que se respeta. Hay áreas de seguridad, hay zonas, espacios libres, se nota que hay comodidad. Bueno, la buena ventilación y la buena iluminación se pueden ver con de repente alguna simbología arquitectónica para aclarar que va a haber una ventana y otros aspectos que nos ayuden en el tema de hacer una buena distribución. Y finalmente llegamos a las tablas de requerimiento. En las tablas de requerimiento, uno de los aspectos a tener en cuenta son los requerimientos de personal o de recursos humanos. Cuántas personas necesitamos, cuáles son los trabajos o las tareas, cuánto se les va a pagar por estas tareas que van a cumplir en la empresa. Hay que calcular. Recordemos que el estudio técnico operativo es la base del estudio económico financiero. Por ende, debemos contemplar de manera detallada y específica montos, o sea, cantidades y también las descripciones referentes a estos montos. Luego también tenemos que realizar los requerimientos de activos fijos, como maquinarias, muebles, inmuebles, etc. Aquí tenemos que ver qué área está solicitando o requiere qué tipo de activo fijo, por ejemplo, un molino industrial, un horno industrial, una computadora, una PC, un auto, una camioneta, de repente una remalladora. Vamos a identificar el bien y las áreas que lo requieran, las cantidades y sus costos también. No debemos olvidar que esta tabla debe ser lo más detallado posible. Y finalmente tenemos la tabla de requerimientos de materia prima e insumos. Esta tabla de requerimiento de materia prima e insumos, pues te demandará en primer lugar que tú debas conocer un lote de producción. ¿Ok? Entonces, dado que como ustedes ven en pantalla, la cantidad de cada materia prima o insumo que tú necesitas, pues la vas a colocar en función a el lote de producción. No tiene ningún sentido crear una tabla de requerimiento de insumos y materia prima hecho de un solo producto. Lo más recomendable es trabajar por un lote de producción por temas de costos. ¿Sí? Se debe contemplar también el proveedor. Si en caso se tiene, si no se tuviera, pues se debe uno esforzar y analizar e investigar un poquito quiénes podrían ser tus posibles proveedores. Ahora, en términos de a qué se dedica la empresa, puede que esto no sea necesario. Porque si yo brindo un bien o estoy fabricando un producto para lanzar al mercado, como pueden ser frazadas o televisores o bebidas, entonces sí es necesario implementar o trabajar un requerimiento de materia prima e insumos. Pero si yo brindo servicios, como en el caso de Uber, como en el caso de taxis, aquí ya un poquito como que se puede desnaturalizar. Cuanto más tecnológico es el emprendimiento en términos de servicio, pues entonces los requerimientos de materia prima e insumos dejan de existir. ¿Ok? Pero cuanto más tradicional es un servicio o un producto, obviamente las tablas de requerimiento de insumos y materia prima se hacen relevantes. Recordemos que la importancia del estudio técnico operativo es brindar información sólida que aporte significativamente y que es la base para hacer un buen estudio económico y financiero. Y posteriormente a ello, pues nos ayudará a poder buscar socios o inversionistas, dado que gracias al estudio técnico operativo podemos demostrar qué es lo que necesita y requiere la empresa para empezar. Les dejo algunas referencias bibliográficas para profundizar en el tema. Eso es todo por esta oportunidad. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.